¿Cómo están queridos aficionados y aficionadas al deporte? Soy Maite Montalvo y bienvenidos a mi canal MySports. Aquí vas a encontrar información de todos los deportes, Fórmula 1, básquet, fútbol y también tenis. No te lo puedes perder. Así que les invito a cada uno de ustedes que les gusta el deporte y también estar informados a suscribirse a este canal y también a seguirme en mis diferentes redes sociales. Aquí no se van a perder de absolutamente nada. ¡Bienvenidos a MySports!